A falta de pocos meses de concluir su periodo como gobernador del estado de Puebla, la mente de Rafael Moreno Valle vuela mil por hora, mientras el PRI sigue sin superar la caída del pasado 5 de junio. El representante del PAN sabe que el camino hacia la presidencia de la república no ha sido nada sencillo y es que medios nacionales ubican hasta un Ricardo Anaya como posible candidato a la presidencia. 2018 está prácticamente encima, es por ello que la pasada elección sirvió a Moreno Valle para posicionarse aún más en la mente de los poblanos. ¿Pero qué pasará al exterior? ¿Los ciudadanos ven a Rafael como posible candidato a la presidencia de la república? Con el paso de 5 años Moreno Valle ha conseguido más enemigos que compañeros. Hoy la realidad es que Rafael deberá mover muy bien sus piezas para estar en la mente del ciudadano mexicano al igual que personajes como Miguel Ángel Osorio Chón, Andrés Manuel López Obrador, hasta una Margarita Zavala, la cual se perfila como virtual candidata del partido Acción Nacional.